Mi devocional hoy jueves, tendrás el descanso que necesitas. El libro de Salmos, capítulo 62, el verso 5, dice Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía Con un espinoso Mi devocional hoy Imagina un día típico en tu vida. Te despiertas temprano para prepararte para el trabajo o para atender a tus responsabilidades diarias. El teléfono comienza a sonar con mensajes y notificaciones. El tráfico y las tareas urgentes se acumulan en tu lista y antes de que te des cuenta, te encuentras corriendo de un lugar a otro, ocupado y estresado. Esta carrera constante puede llevarte a sentirte abrumado y agotado. En medio de este caos, es fácil olvidar el propósito más profundo de tu existencia. Buscar el rostro de Dios. Tienes un día particularmente estresante en el trabajo. Las presiones son altas, las expectativas son abrumadoras y estás al borde del agotamiento. Las demandas de la vida moderna te rodean de tal manera que a menudo olvidas tomar un momento para acudir a los brazos de Dios y renovar tu aliento. En medio de esta agitación constante, es crucial recordar que solo encuentras verdadero descanso en el Dios del cielo. Dios te llama a hacer una pausa y a buscar refugio en Él. En las Sagradas Escrituras, te encuentras con el versículo 5 del Salmo 62. Una instrucción para que se aquiete tu alma. En medio de las agitaciones y preocupaciones de la vida, aprende a confiar y a descansar en Dios. En lugar de dejarte llevar por la ansiedad, busca a Dios. Haz una pausa y busca a Dios en oración. Puedes retirarte a un lugar tranquilo y cerrar los ojos. Te sumerges en la presencia de Dios. Con Él, compartes tus preocupaciones, tus miedos y tus cargas con Él. A medida que oras, notas cómo su paz llena tu corazón y te das cuenta de que no estás solo en tus luchas. Esta conexión con Dios te renueva y te da la fuerza para enfrentar tus responsabilidades con confianza y con calma. Cuando tomas el tiempo para estar en su presencia en silencio y meditación, encontrarás la calma y el sosiego que necesitas. Recuerda que aunque vengan desafíos y obstáculos, tu verdadera salvación y fortaleza provienen de Dios. Meditemos en el Salmo 62, verso 5 de nuestro devocional de hoy. Este es un Salmo atribuido al Rey David. Para entender mejor el versículo 5, es útil conocer el contexto general de todo el Salmo. Es un Salmo de confianza en Dios en medio de situaciones difíciles. El salmista está pasando por un periodo de adversidad y enfrenta oposición y peligro. A pesar de estos desafíos, el salmista muestra una profunda confianza en Dios como su refugio y fortaleza. El versículo 1 del Salmo 62 establece el tono. Espero en silencio delante de Dios porque de Él proviene mi victoria. El salmista reconoce que su esperanza y seguridad se encuentran en Dios y en nadie más. A lo largo del Salmo, expresa su confianza en la soberanía de Dios, su capacidad para salvar y su poder para proteger. El versículo 5 de nuestro devocional de hoy dice Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios porque en Él está mi esperanza. Otra versión dice Alma mía, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Este versículo subraya la necesidad de confiar y descansar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. El salmista está recordando a su propia alma que debe encontrar paz y descanso en Dios porque sólo Él es la fuente de su salvación y ayuda cuando el alma está afligida. Definitivamente, la palabra de Dios te invita constantemente a acercarte a Él y no debes tomar esta invitación a la ligera. Es una oportunidad real para encontrar un descanso profundo y significativo que va más allá de simplemente dormir. Este descanso espiritual toca cada fibra de tu ser y te renueva el alma. Cuando llegas a un punto de agotamiento, es señal de que necesitas buscar a Dios y reconocer que sólo en Él hayas lo que necesitas. Muchas personas luchan solas y buscan soluciones en vano. Es importante entender que este descanso espiritual no ocurre de manera mágica. No es algo que simplemente suceda sin esfuerzo. Requiere que apartes tiempo para estar ante Dios, para orar, reflexionar y buscar su presencia de manera consciente. Este esfuerzo vale la pena porque cuando te acercas a los brazos cálidos del Señor, encuentras consuelo, fortaleza y renovación para tu alma. Así que recuerda que la invitación que Dios te hace hoy es acercarte a Él. Míralo como una oportunidad real para encontrar descanso en medio de las tribulaciones diarias. No lo pases por alto. Haz el esfuerzo de buscar a Dios en oración y comunión, porque en su presencia tendrás la paz que tanto anhelas y necesitas. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, reconozco mi necesidad de entrar en tu presencia para encontrar el descanso anhelado. Mi agenda está llena de actividades y responsabilidades que a menudo me agotan y me abruman. El constante ajetreo de la vida no me da tregua y siento que me estoy perdiendo en medio de este caos. Sin embargo, hoy, Señor, quiero hacer una pausa y dedicarte tiempo. Reconozco que eres el mejor lugar para encontrar renovación y paz. En un mundo donde todo compite por mi atención y todo parece urgente, quiero que mi comunión contigo sea una prioridad. No quiero que el activismo desenfrenado me distraiga de lo que realmente importa, estar cerca de ti. Padre mío, te agradezco por la invitación que me haces a descansar en tu presencia. No quiero seguir atrapado en este círculo vicioso de agotamiento y de ansiedad. Sé que solo tú puedes darme el verdadero descanso que necesito, porque descansar en tu presencia es el regalo más valioso que puedo darme a mí mismo y a mi familia. Así que, Señor, te pido que me ayudes a organizar mi agenda de manera que pueda separar tiempo especial para dedicarlo a ti. Permíteme experimentar tu paz que trasciende todo entendimiento y que esta paz inunde mi ser y transforme mi vida. Que mi búsqueda constante sea acercarme a ti y encontrar en tu presencia el descanso que mi alma anhela. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados hermanos y amigos, su palabra dice Vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esta escritura de Mateo 11.28 es muy común, pero necesitan que se haga real en sus vidas. La invitación es a ir a él. Hay que hacerlo en forma consciente, decidir en forma determinada acercarse y no se arrepentirán. Las responsabilidades y las preocupaciones pueden llegar a ser una carga pesada, así que déjalas a un lado y corran a él. Descansar no se trata solo de hacer una pausa física o tomar un respiro momentáneo. Es mucho más profundo que eso. Descansar es soltar sus cargas, rendir sus vidas y sus preocupaciones en las manos de Dios. Es dejar que él tenga el control sobre todo lo que les preocupa y les aturde. No hay razón para temer porque Dios tiene el control de todo lo que vive. La pausa que hacen ante él dará los mejores resultados y, aunque no todo se resuelva de inmediato, recibirán la paz que anhelan. Sus corazones serán alentados y encontrarán calma en su presencia. Descubrirán que la verdadera libertad proviene de estar en ese lugar íntimo con Dios. Él es el único de quien viene la respuesta que buscan, la salida que necesitan y la resolución de sus problemas. Lo que parece insuperable, dejará de serlo si lo encomiendan al Señor. Para finalizar, si este mensaje ha edificado sus vidas, quiero invitarlos a darle me gusta a este video y a compartirlo con sus familiares y allegados. Con su apoyo, avanzaremos en la proclamación del mensaje de esperanza que tanta falta les hace a muchas personas. Todos necesitamos ir a los brazos de Dios para recibir nuevas fuerzas y renovación de espíritu. Dios es refugio seguro, nuestro amparo en tiempos de tormenta. Confiemos en su amor y en su sabiduría y veremos cómo él obra maravillas. Bendiciones. Reflexiones para la vida diaria según San Mateo. Es el primer libro de mi nueva serie, Viviendo a través de los Evangelios. Este libro te ofrece valiosas reflexiones que te guiarán en tu día a día. Estas reflexiones están diseñadas para brindarte consuelo, dirección y herramientas prácticas para incorporar las enseñanzas del Evangelio en cada aspecto de tu vida cotidiana. Aprende a vivir una vida más plena, alineada con las verdades eternas que encontramos en el Evangelio de San Mateo. Disponible en mi biblioteca virtual de Amazon.com Gracias por ver el video.